bienvenidos amigos y suscriptores de youtube, aquí Darkslash con un nuevo video esta vez es un aviso muy rápido, ya está en el bazar de Xbox One el Rocket League gratis, aquí yo lo estoy viendo desde PC en la tienda de Microsoft, y ahí dice juega Rocket League gratis gratuito, si lo quieren bajar desde la tienda de PC o desde el bazar, no les pongo lo del bazar como lo bajé porque tengo como que problemas ahí con la lluvia y el la corriente está un poquito alterada, mi regulador tiene que estar ahí haciendo trabajo, entonces mejor les paso así el dato, porque lo importante es que sepan y bueno, lo más probable es que ya se quede, pero por cualquier cosa vayan y descarganlo ya saben, suscriptores de YouTube, nos vemos en el activo de las notificaciones